¿Sabes todo lo que puedes hacer en 6 días con Dish? Ver una serie completa, disfrutar con tus amigos toda una jornada deportiva, ver un maratón de películas con tu familia, y por supuesto, pagar la mejor tarifa de tu paquete Dish. Sí, porque en los 6 primeros días después de tu corte, pagas el precio más bajo. No pagues cargos adicionales, pagas siempre a tiempo. Consulta detalles en tu estado de cuenta en pantalla. Tus mejores 6 días están con Dish.